Música Yo creo que es nuestro día más importante del año, nuestra fiesta más singular, ahora además reconocida como fiesta de interés turístico de Aragón y es una fiesta que sobre todo por lo bonito que tiene, aparte de lo espectaculares que pueden ser las alfombras, es eso, es ver a todo el pueblo trabajando al unísono para que en unas pocas horas el kilómetro de alfombras pueda estar terminado. Podía aparecer, solo con nombrarlo, que podía ser más fácil de elaborar porque no eran dibujos que se iban repitiendo, pero la verdad que ha sido un trabajo tremendo. Yo creo que es el año que más tarde hemos terminado, pero verlas, bueno, reconforta ver los espectaculares que son. Yo siempre les digo que es una fiesta que hay que vivir en primera persona, puedes explicar cómo son las alfombras, el origen que tienen, cómo se hacen, pero la verdad es que es una fiesta tan vistosa que realmente como se vive es en primera persona visitándolas y recorriendo las calles. Pues esto, todo el diseño y todo, pues a partir de hoy se empieza a preparar ya el año siguiente, pues se empiezan los diseños, a pensar lo que se va a hacer para el año siguiente, se va haciendo, se va preparando todo, después cuando llega el verano se van preparando plantillas, se va preparando todo y pues la semana de antes se tiña el serrín, se tiña con unas hormigoneras, serrín, el tinte, se va preparando, se deja que se seque un poco el serrín, luego se ensaca, se reparte por todas las calles, los colores que tocan cada calle y hoy por la mañana pues a echar serrín, que es lo que toca. Para nosotros la fiesta de San Agustín es muy especial, que es una fiesta en la que colabora todo el pueblo y queda luego precioso y es fantástico dar la vuelta y ver a la gente que viene a visitar el pueblo como le encanta. Yo creo que lo más bonito es eso, que todo el pueblo sale por la noche, lo dibuja, por la mañana primero, ahora estamos todos ahí colaborando, se acaba una calle, cada uno hace su calle, pero acabas una y venga, ¿qué calle falta? Pues vamos todos ahí y después, pues eso, lo bonito que quede para que todos estén contentos. En Sitges y en alguna parte de Barcelona, en Sáfiliú, hacen alguna cosa de esta parecida y posiblemente si te descuidas habrá gente que se marchará de allá a verla y sin embargo aquí pues no venimos. Yo, ya te digo, nosotros ha sido la primera vez que venimos y lo tenemos, ya tenía 30 kilómetros, es un trabajo inversionante y además, bueno, si lo que has dicho tú después que se eche todo a perder, pues bueno, tendrá su motivo o su explicación. ¡Gracias!